Y todo empezó un día con unas ideas, empezando buscando colores. Miramos y miramos y miramos y yo cogí una idea de un asiento de un jet ski que había mirado en Costa Marina Pulse Street. De ahí cogimos el color guante con el negro que me había gustado, pero no estaba seguro. Michael me dijo, estate tranquilo, vamos a hacer esto y si te gusta, yo te tengo una sorpresa que es este diseño. Y este es el proceso que cuando usted no sabe, se imagina de diferentes maneras, pero no sabe cómo llegar al final. Yo les enseño parte por parte cómo estos ingenieros hacen su trabajo para que tomemos en consideración y responsabilizándose con nosotros, con un trabajo profesional. Llámame que te busco. Primero hacen un color, después pasan al segundo color. En este momento lo están marcando para que macheen exactamente con el otro color en la misma dirección. En este momento se empiezan a empatar por un lado los dos colores. ¡Gracias! 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 cuando están juntos los dos colores señoras y señores aquí es que los tapiceros se ganan su dinero haciendo esas costuras que eso es lo que los distinguen de otros costureros llámame que te busco este procedimiento me tomó a mí mucho de sorpresa y al final miren la belleza con que se completa solamente un costado del bote y cuando ya está terminado lo verifican pasa la inspección y al final mírense la belleza con que trabajaron y antes de continuar con este proceso vamos a ver cómo llegamos a él y aquí les traigo algunas imágenes de cómo se trabaja en costa marina posturi aquí en orlando cuando se acomoda todo en su puesto cuando ponen esa aguja red y para trabajar cuando se pone el trabajo en su puesto y buscan el diseño que van a trabajar le ponen un poco de aire a la aguja para que no se caliente y ese hilo empieza a dar vueltas ese dedo da el botón de estar quiere decir que michael el big boss de costa marín está haciendo un trabajo espectacular llámame que te busco y y ese es el proceso en que ellos tienen que hacer antes de hacer su mano de obra en la descripción del video y y y y y y y y y ¡Gracias! y estas eran las condiciones en que estaba mi bote hace 15 días atrás todo fue un sueño gracias a dios se hizo realidad llámame que te busco ¡Gracias por ver el video! y ahora abróchense la correa la restauración 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!